¿Están contemplados los menores de 12 años en adelante? Primero vamos a cumplir el compromiso de terminar de vacunar en octubre, aún con una dosis, a todos los mayores de 18 años. No queremos anunciar nada si no cumplimos con el compromiso de que en octubre estén vacunados todos los mexicanos que lo deseen, mayores de 18 años. Y luego vemos, pero lo primero es terminar con este plan, para no estar creando compromisos y compromisos, porque los compromisos se cumplen. A mí es muy difícil que me digan que soy incongruente, porque cuido mis palabras. No digo algo que no vaya a poder cumplir. Dijimos, vamos a tener vacunados a los mayores de 60 años a finales de mayo, aún con una dosis, y cumplimos. Y ahora vamos a tener vacunados, aún con una dosis, a todos los mayores de 18 años en octubre, y vamos a cumplir. Pero no podemos estarnos haciendo otros compromisos que no se vayan a poder cumplir. Tenemos que ver el abasto de las vacunas.